Aislin Derbez y la crisis matrimonial que vivió con Mauricio Ockman Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca Aunque pareciera que todo en su momento era miel sobre hojuelas La realidad es que en el matrimonio de Aislin Derbez y Mauricio Ockman Hubo varios altibajos Y es que de hecho la propia actriz Confesó recientemente en una entrevista Que tuvo una crisis matrimonial bastante fuerte con su esposo Durante el primer año de vida de su hija Kailani Durante la entrevista la hija de Eugenio Derbez mencionó que el viaje a Marruecos Fue demasiado difícil Pues la situación personal y emocional que estaba viviendo en ese momento La llevaron a tacharse a ella misma de desequilibrada e histérica En esa entrevista ella mencionó que este viaje a Marruecos Fue uno de los más difíciles de toda su vida En primera ella no estaba muy bien emocionalmente En ese momento Kailani más o menos ya tenía un año Y que ahí le pegó bastante fuerte ese rollo de la maternidad Pero además también le pegó la crisis matrimonial Ella mencionó que durante el viaje Ella llegó a pensar no pudo haber llegado en un peor momento este viaje Ella agregó que estaba bastante desequilibrada Que no estaba bien Y que ella pensó que literal todo el mundo se dio cuenta de esto Aislin compartió que debido a esta crisis Ella decidió tomar terapia Para poder resolver esta situación familiar Y es que incluso llegó hasta a tocar fondo Ella mencionó que estaba en un momento bastante oscuro Y que de hecho estaba muy abrumada Ella agregó que después de ese viaje estaba mal Que acabó drenada En ese momento ella dijo ¿Sabes qué? Tengo que ir a terapia Tengo que saber qué es lo que está pasando conmigo Obviamente Aislin estaba pasando por muchísimas cosas En primera acababa de tener a su hija Nunca había viajado tal cual a un país tan lejano Con toda la familia Una cosa es que tú te vayas con tu papá Con tu mamá, con tus hermanos Pero en este momento Aislin ya se estaba yendo con su esposo Y con su pequeña hija La verdad yo creo que sí fue bastante difícil para ella Literal irse todo ese viaje Aislin mencionó que en ese viaje salió lo peor de ella Pero no solamente fue con Mauricio Sino con toda su familia Además de esto Aislin aseguró Que ella aceptó hacer el programa De viaje con los derbez Para que el público nos pudiéramos dar cuenta De que su vida en realidad no era perfecta Y que mucho menos tenía una relación amorosa como de telenovela Así como nos la presumían en sus redes sociales Y es que en esa entrevista Aislin nos contó Que de plano no durmió durante todo un mes Más o menos ponte a pensar Tú no duermes uno o dos días Y ya estás como de mal humor Ahora imagínate no poder dormir de plano un mes completo Si debió estar cañón Por su parte Mauricio Ockman en ese momento Reveló cómo fue que él soportó todos estos altibajos Y aceptó que al final Él lo soportó gracias a su hija Kailani Él agregó que simplemente estuvo respirando muchísimo A que de repente pues él se hacía a un lado Le daba su espacio Y atendía completamente a Kailani Él agregó que estaba tratando como que de custodiarla De que estuviera tranquila Porque obviamente en ese momento Estaban pasando por un proceso En el cual obviamente Kailani no dormía del todo bien Y pues ellos mucho menos Ya sabemos que los primeros años de vida de un bebé Son los más difíciles Bueno, la verdad es que todos Yo creo que hasta que te vas a la universidad O ya te casas Puedes estar un poquito más tranquila sobre los hijos Y es que la verdad Si nos ponemos a ver en retroceso Ya había muchas señales De que la relación entre Aislin y Mauricio Estaba bastante en crisis Hace unas semanas Mauricio y Aislin nos dieron la noticia De que definitivamente Se iban a tomar un break En su relación de pareja Tras dicha noticia Los rumores acerca de que pudo causar esta separación Han rondado por todos lados Y la verdad Varios internautas han hecho muy buen trabajo de investigadores Ya que han recogido pruebas De que su relación desde hace algún tiempo Ya estaba mal Y es que en redes sociales quedaron evidenciados Algunos momentos Que aunque decidieron Que no tenían como que mucha importancia Mostraban desacuerdos entre la pareja Además en más de una ocasión Aislin reconoció que si tenía un carácter explosivo Y hasta llegó a decir Que no sabía como es que Mauricio lo aguantaba En uno de los videos Que volvieron a cobrar fuerza Muestra a la pareja Alistando su equipaje Para este viaje a Marruecos Durante el video Mauricio le pregunta a Aislin Que si ya está lista A lo que ella responde que no Que todavía le falta mucho por empacar En el video podemos escuchar Como Aislin empieza a contar Que ella empezó a empacar desde hace mucho Pero que por alguna razón Como que nunca acababa En ese momento Mauricio interviene Y como que diciéndolo Entre broma y broma Le dice Pues nunca acabas ni en la casa A lo que Aislin contesta Pues sí Nunca acabo Ay por Dios Tú siempre Me estás molestando Además cuando nació su hija Kailani Aislin confesó haber pasado Por una crisis emocional Y de hecho mencionó Que tuvo depresión posparto Lo cual obviamente Le iba a perjudicar En varios aspectos de su vida Y es que definitivamente Durante su viaje a Marruecos Pudimos ver que Aislin Derbez estuvo bastante estresada Y molesta En la mayor parte del viaje En uno de estos momentos Aislin le menciona A Mauricio Que ella sentía Como que estaba colapsando Y que necesitaba Un time out En otra ocasión Aislin confesó Tener momentos Muy difíciles Con Kailani Ya que mencionó Que era muy difícil Viajar con una bebé Ellos mencionaron Que era muy difícil Dormir a Kailani Por las noches Por lo cual Ellos obviamente Tampoco dormían bien Y es que durante la serie También se pudo ver Como Aislin Tiene una plática Con el actor Y él terminó Diciéndole Que ella necesitaba Aprender a controlar Sus emociones Hace más de un año Aislin Derbez Abrió su corazón Reconociendo que en realidad Si tenían muchos problemas De pareja Pero que Mauricio Era un gran apoyo Para ella Y que a pesar de que Ella vivió muchos cambios De humor Y cambios hormonales Bastante difíciles Él siempre estuvo Al lado de ella Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos aquí abajo En los comentarios Tú que opinas ¿Crees que la relación Que tienen O tenían Aislin y Mauricio Estuvo con problemas Desde un inicio O todo definitivamente Explotó Desde aquel viaje A Marruecos No olvides darle me gusta A todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto Bye